Y me alegra mucho que haya venido. El ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró que hasta la fecha se han gastado 106 millones de dólares en el manejo de la pandemia. Los diputados querían saber cuánto se ha gastado en el Hospital El Salvador, a lo que el titular de esa cartera de Estado respondió que dos millones de dólares. Parte de toda la estructura de creación, de funcionamiento y marcha del Hospital El Salvador ha estado también a cargo de los préstamos y parte que se ha hecho por el Seguro Social. Y también por la administración del MOP, ¿verdad? ¿Tiene conocimiento de cuántos son los montos de inversión desde las otras entidades en el Hospital El Salvador? Como le comento, la parte de los fondos específicamente administrados por cada institución, la persona idónea para darles información, el representante y el titular de esa cartera de Estado. También preguntaron sobre los 25 millones de dólares que ha invertido el Seguro Social en el Hospital El Salvador. Los cuales han sido realizados en calidad de ese préstamo y el cual se va a venir realizando ese pago en base a los servicios y las atenciones que el Ministerio de Salud brinda al Seguro Social. Al final, el Ministro de Salud invitó a los parlamentarios a visitar los hospitales, según él, para que vean la realidad del sistema de salud. Para Crasus y Noticias, Bayron Martínez. Caballín Martínez.